Estamos con Miguel Fregenal, me llegué hasta aquí para conversar un poquito con él porque me inquieta todo lo que hace, prepara jugadores, es un centro de entrenamiento, pero me gustaría que él lo explique un poquito. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Tony, espero que estés bien. Bueno, saludo también a toda la audiencia, a tu programa. Y bueno, acá estamos, vamos a tratar de comentar un poquito de lo que se hace en el fútbol. Primero cuéntame un poquito tu camino, tu trayectoria. Bueno, yo comencé con esto en el año 2010, formando chicos, sacando los chicos a la calle, acompañándolo, buscándolo, dando un entrenamiento, buscando contacto, dándole la posibilidad con equipo de Buenos Aires, que han viajado distintos clubes, haciendo partícipes de partidos amistosos, de ver su equipo, formación de jugadores con, depende de quién me tocaba, Arsenal, San Lorenzo, Independiente, Unión de Santa Fe, varios clubes conocidos. Bueno, y siempre uno, viste, tiene esa motivación de llevar y decir, bueno, esto no queda acá, tiene que salir un poquito de lo que es la ciudad. ¿Tenés proyectos para llevarlo? Sé que hay uno próximo. Sí, 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 proyecto hay siempre, siempre está cada dos o tres meses. Bueno, ahora tenemos un proyecto que vamos a mostrar tres, cuatro chicos a Chile, a Guachipato Fuego Club, en la cual tenemos un 2003, bueno, uno que usted conoce, que se llama Lucio Tomás Miranda. 2003, que juega en Mitre, hay otros chicos más, que juegan en Inferiores ahí, y en Esportivo de Álvarez. Bueno, me decías que hace del 2010, ¿no? Tu recorrido ya me lo dijiste, Esportivo de Álvarez, también Olimpia, la escuela, creo que ahí comenzaste, ¿no? Exactamente, comencé en Olimpia, justamente en una de las giras que venía haciendo el primer año, me conocí Mateo Provenzano, y bueno, en la cual yo subo a Olimpia también, de la mano de él, a Rosarina, competí en Rosarina en el 2012. Y esto es una pasión para vos. La verdad que sí, me gusta lo que hago, le dedico tiempo, me encanta lo que hay, disfrutar de cada chico, enseñar, transmitir, y bueno, que traten de lograr de llegar a su objetivo. Y recorres todas las canchas, a veces partidos, no tienen nada que ver, ¿no? De primera división, te he visto por distintos clubes. Sí, eso, de verdad, nos hemos cruzado, me cruzo en los partidos de la primera local, como en inferiores, voy, veo, observo, y veo que si hay chicos que tienen condiciones, me acerco a los charlos, los invito a que se sumen para entrenar, para mostrar su talento. ¿Y el teléfono, el contacto? Sí, mi número de contacto es 341-348-7231, o mi Instagram, donde me pueden seguir, que subo todas las publicaciones, es Miguel Ángel Fregenal, y ahí me van a encontrar seguro. Bueno, Miguel, éxito, sé que sos un apasionado en esto, y un mensaje, un llamado a los jugadores, viste que hay muchos chicos que no tienen rumbo y por ahí, te llaman por teléfono, te dicen, bueno, quiero que me pruebes. Y bueno, y ahora con esta instancia que para toda la liga, yo siempre digo que hay que estar trabajando, seguir trabajando, que en el momento menos esperado, lo vuelven a llamar, o sea, esta es una etapa, un proceso que tienen que seguir trabajando, entrenando duramente, porque no se acaba, sino hay que estar a la expectativa que ya comiencen las próximas pruebas. Bueno, Miguel, fue un gusto charlar un rato contigo, quería que la gente te conozca, y bueno, a seguir por este camino, porque te veo con muchas ganas, y no te veo no haciéndolo, así que, a seguir. Y es así, bueno, es algo que me gusta, a veces digo, no, no quiero seguir, pero... A veces la familia dice, hoy te tenés que ir otra vez, un domingo, viste que es así, a mí me pasa lo mismo con lo que hago. Es verdad, es así, pero bueno, lo que me acompaña a diario, es la que me impulsa también a seguir adelante, o sea que, no me dice que no. Bueno, muchas gracias, eh. No, gracias a vos, Tony, y saludos a toda la audiencia y al programa. Bueno, me llegué aquí a la prueba de jugadores de Unión Americana, y de paso, aprovecho para preguntarle, pero se viene en la fiesta de fin de año, como todos los clubes, el próximo sábado 9, ¿no? El 9, el 9 acá, en la cancha. Bueno, invitar a la gente, decirle que es a la canasta, ¿cómo es? Mirá la canasta, entrega premio para masculino Bavi, masculino y femenino Bavi. Como comisión directiva, ¿fue positiva el año? Sí, sí, fue bastante positivo, no tuvimos problemas, es lo principal, y... No, fue bastante positivo, fuimos a punto de sentar con la primera, y vamos a ver el año que viene. Bueno, pero mejoraron mucho el año anterior, ¿no? Sí, 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 estamos mejorando, gracias a Castela y sus profes. Bueno, acá el profe, que no me acordaba bien de dónde, pero bueno, en su momento, en Esparta, le había hecho una nota allá, a Luciano Geiva, con H, como... H y B corta. H y B corta, bueno, para que pongamos el Zócalo bien, ¿no? Bueno, Luciano, como profe, un año muy positivo junto a los dos, Pablo, ¿no? Tanto Pablo Carminati como... Como Pablito Castela. Sí, la verdad que en lo personal muy bueno, el club anduvo bien. Bueno, gracias a Pablo Castela, que me abrió la puerta, a Fabio, también a Chicho y a toda la dirigencia. Y bueno, fue un año lindo, maravilloso, aprendiendo, trabajando duro, para dejar al club lo más alto siempre posible. ¿Te sirvió la experiencia que ya traías? Sí, me sirvió, me sirvió bastante, ya había estado en la C, había estado en Pueblo Oster, ahí en la Liga Regional del Sur, y bueno, después lo conocí a Castela y trabajamos un año maravilloso, una persona maravillosa. Bueno, y con alguien que también es la parte futbolística y también de la comisión, como es alguien que se crió aquí adentro del club, como es el Pablito Carminati. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, Toni, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, qué lindo trabajo hicieron este año, ¿no? Este año, la verdad que se hizo un lindo trabajo ahí en interiores, tanto como en primeras. Así que, bueno, estamos contentos por eso, por la persona adecuada que vino al club. La verdad que estamos muy contentos y, bueno, siempre con ilusión en Panamá que viene de que esa persona siga unida al club, obviamente, que es lo que queremos. Bueno, siempre decimos que los trabajos a largo tiempo, ¿no es cierto?, son los que dan resultados. Entonces, sería bueno que se mantenga todo el cuerpo técnico, la estructura futbolística. Sí, la verdad que sí, siempre el trabajo es largo y a futuro siempre da fruto. Así que está bueno que sigan todo, bueno, obviamente, Pablo Castela y todo su cuerpo técnico, que sigan trabajando. Y la verdad que el club, yo te hablo más como directivo, más que profe ni nada, solamente directivo. Y la verdad que desde el club estamos muy contentos. Ojalá que sigan y puedan seguir haciendo un trabajo mejor que el de este año. Así que eso, nada más, estamos contentos. Y bueno, ya como te dijo Fabio, la semana que viene se hace la entrega de trofeos, de Babi masculino, Babi femenino. La verdad que son fiestas que uno espera en el club para pasar un momento lindo, ¿no? Para reunir a toda la familia, ¿no?, del club. Sí, con toda la familia, así que va a ser a la canasta. Nada, cada uno tiene que traer sus cosas, su sillón. Y bueno, con un grupo de cumbia para divertirnos y pasar una noche linda en familia como es el club, ¿no? Luciano, ¿vas a venir a la fiesta? Sí, sí voy a venir. ¿Te gusta bailar cumbia? Me gusta bailar, no bailo mucho, pero me gusta bailar. No bailo mucho. Bueno, pero es una noche especial, ¿no? Sí, sí, sí. Es el cierre de un año de trabajo. Parece que no, pero pasó ligerísimo lo que es el 2023. Y cerrarlo con una fiesta. Sí, no te quieras que no pasó tan rápido. Fue un año de mucho trabajo, arduo, duro, de viaje, de moverte de acá para allá. Pero bueno, un año de fútbol y eso es lo más lindo que hay. Estar rodeado de gente, del ambiente, de algo espectacular. La verdad que estoy muy contento por eso. La verdad que muy feliz. Bueno, Fabio. Sí. Un pequeño mensaje, ¿no? Para la gente de Unión Americana y que se acerquen más. Porque siempre... Sí, que se acerquen los chicos del barrio a probarse. Estamos haciendo muchas pruebas. Que estamos mejorando en todo lo que es el club y los futbolísticos. Así que que se acerquen. Y que vengan a la fiesta. Divertirse. Bueno, gracias Fabio. No, nada. Gracias por venir, Tony. Gracias Luciano. Gracias Tony. Un saludo a todos. Y bueno, gracias Pablo, como siempre. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias por venir. Y obviamente que están invitados a la entrega del trofeo. Bueno, gracias. De nada.